Y con esa musiquita un poco extraña, luego de haber sido abducido por los Aliens FC, Anne Fernie Rebollar se pasará el día de mañana 21 de enero a las 12 de mediodía por mi canal de Twitch para hablar de todo lo que fue el drama y créanme que no se lo quieren perder, quedan invitados gente.